Nos encontramos con el director de la Asociación Cultural Muñecos de Madera, Julio César Ortiz. ¿En cuánto ya se inicia ya este miércoles la inauguración de este festepe 2017? Nada, ya iniciamos del primero al cuatro, mañana empiezan a llegar grupos y nada, muy, 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 muy contentos, arreglando todo, trabajando en todo, mañana estamos en el aeropuerto prácticamente todo el día trayendo a grupos y nada, eso, 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 es como mucho, 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 mucho trabajo. ¿Recuerdas qué delegaciones de qué países van a llegar? Vienen de Portugal, Ecuador, Chile, Brasil y Perú. Y nada, ya están llegando prácticamente, el festival empieza el primero, arrancamos con el Gran Pasacaya a las tres y media de la tarde, que sale desde el 28 de julio y va subiendo por las calles principales de Chancay. ¿Al apoyo, algunas empresas aquí han mostrado su apoyo? No, sobre todo tenemos el apoyo de la población, sobre todo, luego tenemos el apoyo de la Municipalidad Distrital de Chancay, que es un gran aliado en esto y luego los colegios, el ejército, los colegios secundarios en su mayoría, el ejército, el colegio María Inmaculada Concepción, el colegio 85 y nada, andamos como más con el apoyo de la gente, que los chicos se llevan muchos oficios y la gente nos apoya un pollo, dos pollo, tres pollo, cuatro pollo, un kilo de algo y así. ¿Qué obras teatrales se va a presentar en este festival? Hay muchas obras, dentro de la más interesante está el proyecto de Cubo Soma, que es una performance, es una acción, que nada, está convocando un taller muy grande para que venga gente y que ellos puedan realizar la acción, están más o menos promediándose que quieren 100 personas para hacer esta acción, luego está Tuquitos Teatro de Lima, que es un grupazo que viene a este festepe y estamos muy emocionados por recibirlos y por ver el trabajo que hacen, luego viene Cactus Azul, que también con un trabajo muy interesante, está la banda del malandro de Pucayaco Barroja Teatro, un grupo muy representativo del Teatro Independiente Peruano, nosotros estrenamos variaciones sobre un living room, que ayer tuvimos un preestreno y fue muy lindo y nada, y así son muchas obras que se presentan en el espacio. El proyecto Cultural Amaranta, que estrena con Cumanana, que estuvimos hace tres días viendo parte del proceso de su trabajo, y fue hermoso, así que nada, están para que vengan y vean el festival. Estos eventos, festival, ¿en qué instalaciones se va a realizar? Una, el primer día, el primero es en el anfiteatro de la Plaza Pringles, el día dos es en el local Auxilios Mutuos, que pedimos que vengan personas mayores a 14 años, que es muy importante porque la mayoría de contenido es para mayores, el día tres en el anfiteatro, el día cuatro en el anfiteatro, y se cierra aquí en la Plaza de Armas con el fin de fiesta de la Noche de Fuego. Sí, 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 el festival es gratuito, se pasa el sombrero para los espectáculos también, así que nada, venga a disfrutarlo, venga con la familia, nadie le está cobrando nada, esperemos que en algún momento pueda generar un bien económico para los grupos que vienen, pero nada, ahora seguimos con esto, y más que bienvenidos, vengan a pasarla bien, vengan temprano, porque el anfiteatro se llena, y el local Auxilios Mutuos también se llena muchísimo, el festival empieza a las 7, pero la gente está llegando a partir de las 6, 6 y media, así que nada, hay que venir y disfrutarlo.